¡Oh, gran pueblo que aquí entiende! ¡Buena gente aquí sentada, que las artes bien comprende! ¡Escuchad esta balada, que la justicia defiende! En un país muy lejano, en tiempos innegariables, gobernaba muy infano en sus palacios reales. Un rey de juicio muy sano, como su reino y su corazón, fue por todos corrupidos. Se llamaba Jalopo y cumplió su cometido, aplicando la razón. Hubo un hacho contentoso, que a la fama le lanzó. Fue aquel juicio que a la fama le lanzó, pero ve, ve qué pasó, que mirando él más ansioso. ¡Oh, gran rey y emperador! ¡El momento ya ha llegado, en que dejáis con el dor al pueblo necesitado, que descansa en vos, señor! Haciéndome la pelota, no gastéis palabrería, porque cualquier cantonata, que toda la tierra es mía, y una niña es idiota. Yo domino con poder la riqueza de este mundo, y a quien se quiera poner, alistártame al mundo. Yo mando para el nacer y vivir porque yo existo, así pues la que yo vi, nada más claro, pero insisto. No sé, sé que no merezco hablar, pero perdonad mi vicio. Solo os quise recordar que era ir a la hora del juicio. No lo debéis retrasar. Si es así, te doy perdón. La explicación me convente, ya has cumplido tu misión. Venga, pronto, me convente. El juicio de San Romero. El caso que nos convoca son dos padres económicos, para ver a quién le tocan. Más parece un acortijo y desgracia a quien le tocan. Yo, eh, les plantearé el chato del guapo siguiente. ¡Que pasen! ¡Dejad abierto! ¡Es tu hijo! ¡No, que es tuyo! ¡Imposible que estén muertos! ¡Espiroso! ¡Por orgullo! ¡Tú estás llegando al puerto! ¡Que se acabes el orgullo! ¡Vilencio, callado junto! Porque soy muy ilustrado, no les quiero todo junto. Es el otro se me ha dado. ¡Tú, ahora explica el asunto! ¡Oh, buen rey! ¡Oh, buen santo! Es para mí me ofrecer explicar hasta el orgullo, para que podáis hacer justa nuestra situación. Yo estoy triste, abundido, pues allí el tiempo murió. Nadie sabe cuánto ha sido el dolor que sufrió. ¡Más anoche! ¡Piroso! Y yo se la he amasado. Este vecino malvado en mi casa se metió. ¡Mentira! ¡Calla, caralla! Que estaba un poco despierto y te vi saltar la valla. ¡Soldado, ve a separarles! Aunque seas el orgullo. Os advierto seriamente que volvéis a agrediros, será más que insuficiente para matar a los vecinos. ¡Ya estoy un poco caliente! ¡Perdón, perdón, señor! Que salgué el contrato sin despertar. Lo que llegó a cabrearles fue aquel mil contratos. Con la voz de mi ojo fue que robó a mi hijo muerto y me dejó este espojo. ¡Qué su hijo! Y de cabeza, ándame su ojo. ¿Cómo puedo educarme a mi jovenino? ¿Cómo lo puedo abrir si a mí no le importa a mi ojo? ¡No lo puedo soportar! Vos, oh gran rey, no eres ninguna pifia. ¡Os mando la decisión! Hablaste con condición, pero ahora voy a aparte. Yo hay otra decisión. Oigamos la otra madre que es mi suplicación. ¡Oh gran rey tan poderoso! ¡Refidor del mundo en cero! Por su juicio está famoso. Que tú me escuches, espero. Yo no seré mentiroso. Esa mente tan oscura, catedráfica de engaños, una comedia de altura, amontada con apaños. Pues anoche con locura, a mi hijo me robó ya muerto de crumonía. El médico que lo vio, afilar de su agonía, le funció científico. Me afanó el cuerpo querido, me lo cambió en caladura. De mi dolor se ha servido para darme a su criatura que mi sangre nunca ha sido. Yo no pude llorar más a comprobar la traición. ¡Delante tu hijo estás! ¿No tienes tu corazón? ¿Que a cualquiera se lo das? Mi hijo yo te estuvo a vos. Mi hijo muerto, se lo juro. Debe a él el niño y nos vamos. Justicia alcanza, seguro. Este gran trono esperamos. Pues ahora lo de los dos lados. El caso está en el tapete. Los hechos ya han sido dados. Y ahora, en un periquete, se verán solucionados. ¡Yo voy a la conferencia! Yo aplicaré la sentencia. Yo he contado sin malicia. Yo escucharé con paciencia. ¡Aquí triunfa la justicia! Tras haberse liberado a la vista de los hechos, la solución he encontrado y que haréis satisfechos. Uno de los dos me engaña, más que dos, lo tenéis igual. Es decir, acompaña que la justicia no caerá mal. Es justo y distributiva para el partidio infantil. Si serás expulsivo, el soldado en un instante la dejará de ser vivo. Siento mucha intimación notando vuestra maldad. Más que coño en el corazón, que dejo con la verdad, es la mejor proporción. Pero venga, a esos hijos, que me he llevado a uno de ellos. Os repartiréis, eh, hijo. ¡Bravo, bravo! Yo digo amén. ¡Camelado y pedazo en el suelo! Pues no gusta el juicio. Yo digo que hasta en el cielo aplaudirá el contesión. ¡A callar, menos que amelo! ¡Camelado, coge la espada, que si está bien apulada, repartiendo a qué es carencia, te ganarás los soldados. ¿Qué pasa? ¿Qué te detienen? ¡Vamos, si nos lo estás viendo tarde! ¡Qué sea lo que les creéis! ¡Este tío es un cobarde! ¡No quiero dejar al niño! ¿Qué te pasa, dios soldados? ¡Que al hijo de Toscana ya todavía no has cortado! ¡No hay tres mil batallas! ¡Nunca te has enamorado! Yo vengo para luchar y nunca me paro. Y pienso, para ustedes puedo juzgar hasta ser tan independiente. La razón más va a quedar. ¿Cuál ha sido su pecado? ¡Qué délico con mi señor! Tener un padre malvado que nunca le habrá querido. Por eso fue condenado. El cobarde no me cacho, aunque lo crea en tu tiempo. Cogí cariño al muchacho y aunque tenga que morir, no lo parto ni a un cacho. Eso no lo puedo hacer. No, no lo puedo hacer. ¿Cómo puedo hacer eso con la injusticia que se llama potencia? ¡Soldado, me desconfierdas! Tu mente es clara y no loca. Todos tus mentes se atientan. Lo que agradezco por favor no son palabras muy despiertas. Y es que no mirad revisar el veredicto y lo primero a este paz por mandar el veredicto por bienes de trabajar. ¡Tener piedad, mi señor! ¡Yo no puedo llevar 10 kilos! ¡Otro lugar, por favor! ¡Me asusta a los compadridos! ¡Callaos, que será mejor! Y para que nadie lo ha de llegar a la solución. ¡Soldado, todo es el padre! ¡Te lo dices, el amor! Este drama ya ha terminado. ¡Ya se acabó la parodia! ¡Que haya sido de su agrado! ¡Esperamos la parodia! ¡Aunque lo hemos intentado!